¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, fazem! ¡Bravo! Un espectador privilegiado Y hay otras peleas que también estoy acá Y digo, quedo acá Pero bueno, eso es otro tema Pero hoy la verdad que es un honor Si de cual fuera el fallo Un fuerte aplauso para los dos Que la verdad que son un gran aplauso Y un gran aplauso para los dos A los dos Jueces, fallo Ganador, pasivo Bueno, la verdad que Ya no somos jóvenes, ¿no? Cuesta un tercer no, no sé si lo hacía Bueno, primero agradecerle a Néstor Y yo me subí hoy por él, ¿eh? Si no, no todos mis planes hacer una pelea O sea que el título este Que me dio Gómez recién Yo se lo voy a entregar a Néstor ¡Qué chico! ¡Gracias! 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 Gracias.